Buenas tardes, buenos días o buenas noches, bien, en este video que quería contar, hay en este caso en comentarios del último video que subí, que es acerca de la GenX 312B, me hizo un par de consultas, bien, aparentemente, o sea, aparentemente quedó información incorrecta o más que incorrecta, incompleta acerca de la consulta. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un paso hacia la otra edad y vamos a ver, en este caso, esto es, básicamente esta es la GenX 612B, vamos a explicar punto por punto cómo funciona la interfase, bien, le mostraré la mía, pero la mía está conectada hasta el momento y es complicado porque están todos los cables aparentados, entonces es más fácil con, en este caso, que es una imagen, bien, este es el canal 1. Entonces, reguemos una cosa, el canal 1 va directo a la salida de auriculares y también va a salida, va directo a esto de aquí que son las salidas out, pero este es el único canal que hace esto, bien, yo tengo el micrófono, la entrada de micrófono y la entrada de micrófono va directa, va hacia la salida de auriculares que está aquí y va a salida, va derecho hacia la salida out, siempre, bien. Aquí tenemos control de ganancia y control de volumen, el control de volumen en sí mismo sería la entrada, o sea, perdón, o sea, el control de volumen es la salida y control de ganancia es la entrada, bien. Si yo subo demasiado la ganancia, estoy ampliando el rango del micrófono y por ende estoy agregando ruido, bien, entonces yo tengo que poner una ganancia baja, que es una entrada baja y el volumen de salida tengo que regularlo más o menos por los auriculares, bien. Igualmente aquí tenemos un botoncito, aquí tenemos una luz roja que es un clipeo, básicamente si se enciende esta luz en rojo es porque el sonido se está saturando, bien. Si se enciende en amarillo o en verde, o sea, si se enciende amarillo no pasa nada, estamos cerca del clipeo pero no está clipeando. Y aquí sería más o menos lo mismo, bien. Esto de aquí es la suma de todo, básicamente, que también tendríamos una señal de clipeo. Si esto de aquí está en rojo es porque la señal de aquí, de toda la mezcla ahora, se está saturando, se está saturando la salida, básicamente, bien. Aquí después tenemos dos entradas más, que serían la entrada de línea, que sería esta de aquí, tenemos el segundo track, que sería esta de aquí, bien. Bien, en la entrada de línea, básicamente, es una entrada doble, es una entrada conmutada, bien. Si yo presiono el botón hacia abajo, voy a tener el sonido de la computadora, o sea, en este caso, la consola va a funcionar como interfaz de sonido, bien. Y va, en este caso, va a darme en los auriculares el sonido interno de la computadora, siempre y cuando, obviamente, nosotros tengamos esta consola, la tengamos conectada como el sonido principal, bien. Pero es esa parte. Bien, y este, pues, lo que podemos hacer, también, con este botón negro de aquí, lo que hacemos es que nosotros mandamos esta línea, la mandamos directamente a los auriculares, la podemos mandar directamente a los auriculares, o la podemos mandar a la salida del main mix. O sea, en este caso, a estos dos auriculares, estos dos de aquí, bien. Esta salida de aquí. En el caso de que nosotros pongamos, queramos escuchar, monitorear esta línea, la ponemos en phone. La queramos monitorear por los auriculares, la ponemos en phone. Y si queremos que salga directamente hacia afuera, la mandamos hacia el main mix, bien. Acá, lo que es el balance, el, 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 estos botones aquí es lo mismo, sería, podemos agregar, podemos recortar, recortar o agregar, en este caso, agudos, que sean los lows, los lows serían los graves y los highs serían los agudos, bien. No tiene, no se puede toquear los medios, bien. Y aquí tenemos el paneo, lo que, el paneo lo que hace es que, en el caso del micrófono, nosotros tenemos el micrófono, va a estar en el medio, por efecto va a estar en el medio. O sea, va a ir por el, va a ir por ambos lados, en este caso, por el derecho o por la izquierda, bien. Bien, yo con el paneo puedo hacer que, el micrófono salga por un, solo por este lado o por este lado, por ejemplo. Bien, y aquí sería lo mismo, pero aquí lo que tenemos es en balance, que sería, en este caso vendría a ser la misma, pondría la misma función. Yo puedo hacer que, esto de aquí suene en estéreo, o sea, que salga por ambos lados, o puedo hacer que salga por un solo lado, por ejemplo. Bien, ok, el tercer, lo que tiene que ver con el segundo track, que es esto de aquí, es muy simple. El segundo track, lo único que yo puedo hacer es enviarlo a la salida de phone, o sea, a la salida de auriculares, o lo puedo mandar a la salida del mainmix, o sea, a estos dos de aquí. Bien, estos dos de aquí, básicamente, son una salida para parlantes. Bien, aquí, particularmente, yo tengo que poner una auricular de uso general. Bien, una auricular de uso general, me refiero, es una auricular, de los que se usan para el celular, o en este caso, para, ya digo, para computadora, básicamente. Son auriculares de 32 ohms, bien, comunes y corrientes. Aquí, en esta conexión de aquí, yo no puedo conectar un auricular de estudio, de alta, en este caso, de alta impedancia. No voy a poder, porque esta salida no tiene la suficiente potencia para alimentar a un auricular de estudio, ¿bien? Y algo interesante que también tiene esta consola es que esta entrada aquí y esta entrada aquí son la misma entrada, básicamente. Bien, yo puedo conectar, aquí yo puedo conectar un micrófono dinámico, como sería este que yo tengo aquí, utilizando la conexión interna, que sería el plug, ¿bien? O sea, sería un plug de 6.5. O puedo utilizar también una entrada XLR, que es esta conexión de aquí, que tiene tres puntitos, que ahí podría conectar un micrófono de tipo condensador, ¿bien? Y aquí, en este de aquí, que dice Mic In, este anula este, básicamente. Si yo conecto algo acá, este de aquí se anula, básicamente. O sea, tengo el control sobre estas cosas de aquí, pero esto de aquí no funciona, funciona solamente este, ¿bien? Aquí particularmente se puede poner, lo normal es que aquí yo ponga un micrófono de vincha, de este tipo de cosas, ¿bien? Un micrófono típico de escritorio, ¿bien? De computadora, o en este caso, algunos de estos micrófonos que se usan ahora, que son clones, ¿bien? Como el BM800, el BM700, los GC Pro, todo este tipo de cosas que son, parece un micrófono de usador. Bueno, yo lo podría conectar por esta entrada, dice Mic In, ¿bien? Y aquí atrás, particularmente UCB, pero aquí atrás, el único conector que hay es el conector de UCB, básicamente, que es lo que trae, ¿bien? Esto, más o menos, creo que con esto, más o menos, entendí cómo es que funciona la interfase. Esto es una interfase y además es una consola, ¿bien? Yo la puedo usar como interfase para escuchar lo que está en la computadora, o puedo utilizarla, ya le digo, para inversarle cosas, ¿bien? El único punto malo que yo le veo a este caso es que yo, particularmente, esta conmutación lo hubiera hecho en el segundo track, no en esto de aquí, ¿bien? Porque acá yo estoy perdiendo un canal, básicamente, un canal que yo puedo ecualizar. Este es el único punto contra que yo le encuentro a esta consola, ¿bien? Yo esto de aquí, el conmutar entre Line In, o sea, esta línea, y la computadora lo hubiera hecho en este segundo canal, que sí, que no tiene ningún tipo de nada, ¿bien? Y bueno, ya lo último que me iría creando es, esta persona me ha preguntado acerca de los drivers, ¿bien? Yo aquí, particularmente, le voy a dejar el enlace a esto que son los drivers. ¿Por qué? Porque Behringer, no sé cuál fue el caso, por qué es, pero Behringer sacó de su página web, quitó los drivers originales de la consola, ¿bien? Estos drivers sirven prácticamente para casi todas las consolas de Behringer que funcionan con USB. Por lo menos para la mayoría o por lo menos las más conocidas sirven, ¿bien? Para las VCA, las UCA, para la Guitar League y para la mayoría GENIX y para la mayoría, por lo menos las que tienen, ya digo, las más conocidas que funcionan por USB, sirve este driver. ¿Bien? Este driver, la ventaja que tiene sobre el driver genérico que está en la página de Behringer, que es de Behringer, eso es la peor parte, esto es de Behringer, pero Behringer lo quitó de sus servidores. Es que esto tiene un driver ASIO dedicado, ¿bien? El driver ASIO que tú tenés, que tú puedes encontrar en la página de, vamos a venir para este lado, el driver ASIO que tú vas a encontrar en la página de Behringer es un driver ASIO genérico, se llama ASIO for all, ¿bien? Es un driver que sirve para cualquier placa, pero no está preparada específicamente para las consolas Behringer, ¿bien? En cambio, eso que yo les voy a dar, sí, de hecho es un controlador de driver viejo de Behringer, es un driver que sirve básicamente para tendidosos para 64 bits, ¿bien? Tienes que cargar esa versión, ¿bien? Eso particularmente, yo les mostré ahí, es una carpeta que yo tengo en mi drive donde están las dos versiones del driver, la versión de 32 bits y la de 64 bits, ¿bien? Ese es el driver que tenés que instalar, no instalás el que te traiga, el que está en la página de Behringer, ¿bien? Porque el que está en la página de Behringer es un driver genérico que es compatible, o sea que, ya les digo, es compatible, no es el driver original, no tiene el driver ASIO for all, ¿bien? Perdón, tiene el driver ASIO for all, pero no trae el ASIO dedicado, ¿bien? Esto particularmente es lo que, la diferencia, la principal diferencia. Espero que se hayan entendido, ya les digo, no es una consola muy difícil de entender realmente, porque son pocos componentes. Una cosa más que me faltó decirles es que, justamente, lo interesante que tiene esta consola, o lo que tiene la mayoría, lo que son interfaces de sonido, es que tienen monitoreo, ¿bien? De las entradas, ¿bien? Esta persona que me decía en el comentario, no tenía, no sabía eso particularmente, que cuando tú conectas una interfase de sonido, a diferencia de una tarjeta de sonido, o sea, la principal diferencia que tenés entre una tarjeta de sonido y una interfase de sonido, es que la interfase de sonido va a tener monitoreo, ¿bien? Yo voy a poder estar escuchando lo que está pasando adentro de la consola, ¿bien? O en este caso, adentro de la interfase. Si yo conecto el micrófono, estoy escuchando por los auriculares del micrófono. Si yo pongo un tape, o sea, pongo un celular o lo que sea, yo estoy escuchando. Estoy escuchando lo que está saliendo del celular y está entrando a la consola. Yo puedo ahí, me sirve justamente para calibrar los volúmenes y para calibrar, en este caso, si yo quiero realzar alguna frecuencia, ¿bien? Para eso son, en este caso, para eso es la salida de auriculares que tiene la interfase, ¿bien? Espero que se han entendido todo, lo tengo que hacer lo más corto posible y lo mejor explicado posible. ¿Bien? Ahora se nos vemos en la próxima. Hasta luego, hasta luego.